Oh, 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 ya no hay amor, que fue lo que me hiciste amor, que fue lo que me hiciste amor, que hiciste tú, y quién es él, cuál fue la razón de estar con él. Si todo te lo vi, yo viajando al mundo, nunca imaginé que me pasaría, tanto que confiaba en ti, nunca pensé que me engañarías, si todo lo sude por ti. Nunca podré olvidar aquel febrero negro, esa triste fecha de la cual yo no me alegro, no, por culpa tuya se rompió mi corazón, no vengas para acá a pedir perdón, yo sé que está dispuesta a llorar, que vas a volver, que no vas a aguantar, tú no sabes perder. Te voy, te seguí pa'lante, porque yo sé que más adelante, vive gente más interesante, ahora voy a ser un zorro de la vida, un corazón de piedra mientras viva, confieso que fue demasiado fuerte la caída, pero no importa, voy a levantarme en este día. ¿Qué hiciste tú? ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Porque la razón de estar con él. Si todo te lo di, nunca pensé que me engañarías, si todo te lo di, yo nunca pensé que te perdería, todo te lo di. No vine a pelear solo con verso, ¿por qué me pagas así después de tanto esfuerzo? Pero normal, así es la vida, el mundo está rodeado de gente mal agradecida Pero en Dios encuentro consuelo y me dijo que mis lágrimas no caerán en el suelo Palomita si te vas en prende vuelo, eres fría y no me llores con tus lágrimas de hielo Porque rompiste la regla y para mí fue un golpe duro Dime por qué lo hiciste si solamente yo peleé por tu futuro Y no es que yo te lo tire en la cara, es que no pensé que alguien como tú me traicionara De la mujer de mi casa, mi primera dama, no pensé que tú me engañaras Lo hiciste tú, y quién es él, cuál fue la razón de estar con él Si durmió en mi cuarto, aquí va a haber un lío Hala pa' la directa, pa' la cara directa Mi persona se respeta, tú me respetas Yo veía que tú eras perfecta Y ya no, 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 no hay amor Y ahora que estamos de frente no busquemos ni culpables ni inocentes Pero siempre ten presente que yo le di más vida a tu vida Pero no mataste por vivir esa bandivida Por vivir tu bandivida Tu vida de bandida Pero serás bandida Bandida, bandida Hasta el último de tus días Y no supo ser mujer Se acostó como con 10 Y no supo ser mujer Supo ser infiel Y no supo ser mujer Se acostó como con 10 Y no supo ser mujer Supo ser infiel Todos vos lo verás Todos reconocerán Cuando mañana por un hombre llorarás Llorarás como una loca Cuando escuches a tu voz y a Joel y a la nota loca Amor de bandido Y una bandida esté enamorada No quiere decir que se le quite lo malvada Por tu pasado rejuscada Volaste muy cerca del sol y se te quemaron las alas Fue a tu vasque 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 No sé si bandido Nuestro amor es Pero sí prohibido No sé qué llamarle a nuestro amor Le llamaré amor perdido Tantos problemas Que nos rodean Y no nos dejan Que yo te vea Tantas semejanzas Que se convierten en desigualdades Pero siempre mienten No puedo No puedo No puedo No puedo estar contigo amor Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Esto es un amor que no es fácil Somos dos bandidos y esto es prohibido Tú en mí no confías y yo en ti no confío Pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer Pasarla bien Sin reclamaciones ni peleas Cercándonos llevar por la marea Que tenga que pasar, que suceda A mí no me gusta pelearte, no me gusta reclamarte Hacerte un show en frente de nadie Simplemente soy real y soy consciente Que cuando yo no esté tal vez otro man vaya a estar Porque tú eres como yo y nuestro amor es de bandidos Callao que nadie se tiene que enterar Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste? Si bandido y no quiero que a la larga Después que me enamores se me hunda la barca Yo no te iba a trauma y viví la vida amarga Y aunque tú sigas siguiendo a la marca Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor Amor de bandidos, amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandido Amor de bandido Pero cool Yo seguiré mi norte y cuando le hagas el amor Procura no menta mi nombre que de tanta pasión y sexo Aquella noche me dijiste que mamaba si que era tu hombre Está bien que te digan de escara Si te cataloga un perra me catalogo perro El problema no es que tú y yo seamos diferentes El problema en realidad es que tú eres una mentira Y en este remix yo te la canto A pesar de tu pasado yo te sigo amando Y aunque tampoco merezco tanto Como tendré una monja si nunca he sido un santo Porque siempre me he portado mal Y nunca he sido hombre de una sola guía Y yo sé que tú eres igual Por eso es que somos tal para... Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Que no pasara mayor es solo gama y condones Que faltín, que faltín, que faltín Que tú debió ser calladito Aquí en Panamá con Puerto Rico Y este es el remix oficial No, 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 no Tú en los genios musicales Hay bosquitos del lyrics Bless and love, bless and love Y Money Maker es la marca Y eso no es mi gay Saben que detrás de un bandido Siempre hay una bandida que te hace llorar Eso es así, eso es así Bandido Es nuestro amor, es nuestro amor Oye bandido Tu bosquita es non stop, non stop No es la presa de remix Randy Coming soon, Pty, Puerto Rico y Panamá Que es la unión más poderosa Freddy Sky What's in the A session? Live music Basic Internacional Event Music Records Directamente desde las cajas de zapatos Los genios musicales Amuma Bolita Y en el remix las mujeres buenas van pa'l cielo Las que monan pa'l infierno Las que no se cuidan pa' la sala de parto Y las malas a mi cuarto ¿Cachai?